En la comisión pedimos a las dos partes que nos comuniquen los nombres de las personas que van a componer la comisión que empieza a trabajar aquí mismo, en este momento. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, solicitamos a los medios de comunicación retirarse y aquí empezamos a trabajar con acompañamiento de la Conferencia Episcopal y de Naciones Unidas. Muchas gracias. Señores, ya se va a instalar la comisión, por favor, los medios de comunicación. Compañeros, esto ya es privado. Compañeros, esto ya es privado. Nunca quedó atado a la decisión que estábamos ahorita teniendo, nunca quedó atado con el nuevo, nunca quedamos en eso. Se deja esto sin efecto, aparte, inmediatamente mañana tienen que establecerse los precios de la anterior y de aquí en adelante te consumen 8. Así quedamos. Pero en este momento, ¿cómo queda? No, no está así. Queda comprometido. Esta resolución queda comprometida. Si es que no hay el nuevo, no derroja. Ahí está diciendo así, carito. Yo les quiero ver mañana si es que los objetivos siguen. Estamos con los días de mañana. Día de mañana, ya, con los precios que estuvo anteriormente. Nunca quedamos así. Eso, ahí detrás, ahí detrás, ahí detrás. Por favor, si me escuchan, por favor. Señor, perdón. No se engañan los... Perdón. Me... Sí, por favor. Escuchen un segundo. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Nadie, que nadie se vaya, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Compañeros. Compañeros. Ahí. Si me permiten, como moderador de esta mesa, por favor, por favor, por favor, un segundito. Había... Sí.